¡Eh, Juanjo Mengual! Muchas gracias, Roger. ¡Juanjo Mengual! Muchas gracias, Roger. Gracias, Juanjo Mengual. Muchísimas gracias. Estás en el nuestro Chester, ¿no? Sí, Chesterfield. Mira, Juanjo Mengual. Gracias. Me comentaban, amigos comunes, y que te quieren, ¿eh? No sé si estoy en mi Facebook o en el Facebook de Juanjo Mengual. Pero tú, ¿duermes o no duermes, Juanjo Mengual? ¿Eh? No, 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 no duermo, efectivamente. Zuckerberg me llama por las noches y me dice, ¿qué coño haces? Que estás todo el día tocando la maquinita. Ahora me estás vacilando. No, soy el antiguo amigo de Zuckerberg. Pero ayer, ayer, el Barça gana la liga. Vamos a ver, y Pongo Feyeno, que estás transmitiendo en directo. ¿Y sabes lo mejor? Que tiene millones de fans. ¿Millones? ¿Cómo puedes ser? Bueno, porque... Uno es guapo. Efectivamente. Guapo, inteligente, soy un buen partido, y es lo que pasa, es lo que tiene. Al final es un poco de marketing. ¿Y es un poco de marketing? ¿Sí? Bueno, un poco. Poco, sí, pero todo está automatizado, todo es un robot. O sea, eres un bluff. No, exactamente, soy un bluff. Apunten. Juanjo Mengual es un bluff, titular. Totalmente. Aquí, lo puedes leer en plan de pantalla. Exactamente. Todo está robotizado. No soy yo, soy vosotros. En la producción lo tendrás. En la producción, sí, es un bluff. Todo robotizado, cuando yo digo algo, no soy yo, es un alter ego que produce y escupe cosas. Algunas son buenas y algunas no. Juanjo Mengual. Gracias, Roger. Juanjo Mengual. Gracias, Roger. Te pones tu tarjeta como desarrollador de negocio, marketing. Exactamente. Y que lo que está claro es que menos marketing no ayuda a vender. Tal cual. Esto es el milenio. ¿Cómo se casa esto? Bueno, realmente no sabía si ponerme en marketer o handemore business course. Entonces dije marketer porque un día me fui al mercado de Santa Catalina y vi que el nombre marketer estaba bastante bien para definir lo que hacemos que es vender. Entonces, como el marketing es postureo, que es lo que estamos haciendo ahora, tú con las gafas de sol, que no haces sol. No te gustan. No me gustan. Las gafas de sol me intimidan. Lo que pasa es que sé que así no puede ser el cimiento. No. Eso me protejo de ti. Tal cual. Del club. Entonces, y claro, lo que sucede es que al final del postureo al marketer. Entonces dije marketer porque mercadeo. Voy con una chiraba, digo, este cigarito de la risa que quieres. Y con estas palabras has montado este impenio. Totalmente, un holding. Un holding en el cual tengo presencia, como tú has dicho, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año en todas las redes. Las que hay y las que habrá. Porque ahora me están informando de producción que yo estoy hablando contigo y estás transmitiendo en directo. Estoy transmitiendo en directo porque he hecho un holograma holográfico que me permite hacer estas cosas y muchísimas más. Yo ahora mismo estoy en tres sitios a la vez. Estoy haciendo dos contenidos, estoy en directo en Facebook, en Instagram, en Snapchat y en LinkedIn. A la vez, hablando de cinco temas diferentes. Y paseando al perro moldado. Y paseando al pastor moldado, que es un perro de raza peligrosa y que me permite además hacer otro alter ego, que es tener una vida perra. Es una cosa que no... Perrear, perrear. Perrear, perrear. Yo con mi perro lo que hago es... Ponen el hashtag arroba perrear. Arroba perrear, con un postureo. Entonces lo que hago con el perro es... Traslado todo lo que pienso a través de las meadas del perro. ¿Y muerto el perro, muerto Juanjo? No, 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 porque hay más vida más allá del pastor moldado. Pastor moldado obviamente es un holograma. Es una raza peligrosa. ¿Es verdad que ya Daniels te ha hecho una oferta para que promocione sus productos? Mira, no quería salir aquí con la camiseta, pero efectivamente ya Daniels me ha pedido en cuatro ocasiones ya, pero le he dicho que por debajo del millón no hablamos. Pero bueno, vamos en buen camino. Voy a patrocinar efectivamente esta bebida que es saludable y efectivamente llevaré la marca tanto aquí, en Bain Sponsor, como en la gente, con un hashtag chato. Esto va a ser una de las entrevistas más duras. Ahora dejamos unos minutos para coger con consejos publicitarios. De ya en la noche. ¡Hombre! 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 ¡Hombre!